Para mí es una oportunidad también para estar enganchado con la gente que tiene inquietudes y que seguramente me aporten cosas a mí, no sólo en lo que voy a dar, sino en las preguntas o en la manera que pueden tener ellos de dudar o de entender las cosas que podemos hablar aquí ahora. Tenerlos cerca para poderles preguntar no sólo de lo que estás hablando, sino de cualquier experiencia que tengas es lo más importante. A mí está todo muy cuidado, todo muy al detalle, solo hace falta poner la ilusión porque lo demás no te puedes quejar absolutamente de nada y eso seguramente no haya en ningún sitio, ya no te digo en Europa, seguramente en el mundo. ¡Gracias!